Jueves y tenemos las noticias de la región del Rincón. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Un artefacto explosivo sorprendió a los habitantes de una vivienda, esto hacia la calle Margaritas, de la colonia Montegrande, en Purísima del Rincón. Luego del reporte a emergencias, las autoridades acudieron al sitio y corroboraron que era de fabricación casera y, según mencionaron, los ocupantes, alguien habría arrojado el objeto con fuego, sin identificar a la persona. Sin embargo, no detonó extinguiéndose un poco después. Los elementos de seguridad pública recomendaron a los habitados realizar la denuncia a las autoridades correspondientes. El reporte de un incendio movilizó a las unidades de emergencia de San Francisco del Rincón, quienes acudieron a la calle Hacienda de San Jorge de la colonia Ex Hacienda de Santiago, pues vecinos habían reportado fuego en el interior de una vivienda. Asimismo, los bomberos ingresaron al domicilio y mitigaron las llamas que estaban consumiendo bastantes residuos domésticos. Informaron además que esta casa se encontraba aparentemente en abandono. Este miércoles, un accidente vial ocurrió sobre la intersección del bulevar Juventino Rosas y la calle Miguel Hidalgo de la zona centro, en San Francisco del Rincón. En este sitio, un automóvil Ibiza color gris se interceptó por la parte trasera de un vehículo tipo familiar no identificado. Ante el hecho, Protección Civil y Cruz Roja Mexicana llegaron a la ubicación para brindarle los primeros auxilios a su conductor. Un joven de 27 años de edad en esta ocasión no fue necesario mayor atención médica. Tránsito Municipal documentó el accidente y recomendaron evitar los distractores al momento de estar tras el volante sin importar el vehículo. Un accidente más relacionado a una motocicleta dejó lesionados a un joven menor de edad de 15 años y una mujer de 36 años. Y ella tuvo que ser trasladada inmediatamente al hospital comunitario de Purísima del Rincón ya que presentaba diversas contusiones, sobre todo en su rostro. Así lo determinaron a paramédicos de Protección Civil al valorar su estado de salud. Esto ocurrió en la intersección de las calles Hidalgo y Obregón de la colonia Sano, sede de la presa en Purísima del Rincón. En otra información, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes en Purísima del Rincón llevaron a cabo la segunda jornada nacional de salud pública con el lema Participa hoy es por tu salud, evento organizado por el CAICES de este municipio. Las autoridades informaron que el objetivo es fomentar la cultura de la prevención mediante chequeos periódicos para la detección de glucosa, hipertensión arterial, sobrepeso y cáncer. Además, en este acto estuvieron vacunando contra la influenza estacional a niños de 0 a 9 años de edad y aplicando la vacuna antineumocócica a adultos mayores de 60 años. Mientras tanto, en San Francisco del Rincón también realizaron la Feria de la Salud en las instalaciones del DIB municipal con la que participaron población en general, pero principalmente mujeres, así como personal médico y de autoridades municipales. También llevaron a cabo la aplicación de vacuna contra la influenza. A todos los presentes por sumarse a esta Feria de Salud en el marco del Día Mundial de la Diabetes hoy 14 de noviembre. Muchas gracias. Hoy es una gran oportunidad para crear conciencia sobre la diabetes y la salud de las personas y para seguir mejorando su prevención, porque el tema del Día Mundial de la Diabetes no es un tema que solo se deba trabajar un solo día, pero hay que prevenirla. ¿Y de qué manera? Pues ya lo comentaba, con el deporte, el ejercicio, una sana alimentación. Y hablando de la influenza, esta enfermedad que ya está presente de manera estacional, mientras te presentamos la información oficial de los casos confirmados de COVID-19 en Guanajuato y en la región del Rincón que se siguen presentando a pesar de estar en semáforo verde, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Unidad Médica de San Francisco del Rincón, confirmó que a partir de este viernes ya se encuentra abierta la vacunación contra la influenza para las personas de todas las edades, derechohabientes o no, también se está aplicando en los caices de la región del Rincón. La temperatura ambiental ha ido disminuyendo y se ha sentido con mayor fuerza en la última semana también en la región del Rincón. Incluso se han registrado por las mañanas hacia los 4 grados centígrados. Con ello, las autoridades en los municipios están preparando las acciones para hacer frente a la temporada invernal. Esto es lo que el director de Protección Civil de Purísima del Rincón afirmó respecto a los preparativos para esta temporada, donde están tomando en cuenta diferentes factores, desde la prevención de las enfermedades hasta la quema de pastizales por tiempo seco. Bueno, estamos en planes y en proceso de formar el Consejo Municipal de Protección Civil, donde se van a presentar los planes de contingencia de las temporadas que nos avecinan. En este caso, la temporada invernal, incendios forestales y pastizales y tenemos lo de Guadalupe Reyes. Ya cuando esté formado el Consejo, se presentarán para su aprobación y se dará a conocer a la ciudadanía en general, igual se mandarán al Estado. En sí, ya nos estamos preparando con el equipo pertinente para la atención de incendios pastizales, ya se nos están presentando algunos. Igual, ya tenemos elaborado el plan de contingencias con la identificación de las zonas de riesgo. Nos estamos poniendo en coordinación como todo el tiempo con Protección Civil del Estado. Mientras tanto, en la noche de este miércoles, elementos de Protección Civil de San Francisco de Rincón, ya respondieron con una ronda en la que detectaron a al menos cinco personas en situación de calle por la noche y les dieron atención. También les sugirieron ser trasladadas a uno de los dos albergues que existen en el municipio para así pasar la noche. Más adelante tendremos más información al respecto. Cambiando de información, Guanajuato es sede del primer intercambio literario México-Argentina llamado Uniendo Palabras, catorce integrantes del Instituto Cultural Latinoamericano encabezado por su presidenta Rosana Silva Di Giacomo, quien fue invitada por la autora franco-rinconesa Verónica Valadez, coordinadora general de este intercambio. Asimismo, diversas instituciones se han sumado como la Universidad de Guanajuato, el Museo de la Ciudad de San Francisco del Rincón, la Red de Escritores y Tertulias de Guanajuato, la Biblioteca Amangos del Puerto Vallarta e instituciones culturales de la Ciudad de México. Además, este jueves se llevó a cabo una titula literaria en San Francisco del Rincón, donde se extendió una jornada realizando la presentación de diversas obras y reseñaron sus propias creaciones. Es para mí bueno poder estar con todos ustedes e invitados a disfrutar de este intercambio literario México-Argentina y de manera más directa lograr la vinculación entre el Instituto Cultural Latinoamericano y el Honorable Ayuntamiento de San Francisco del Rincón. Y con este evento estaremos cerrando un siglo de actividades literarias. En sus intercambios culturales han participado más de 20.000 escritores de todas partes del mundo y se han entregado más de 800 premios. Ha editado más de 180 antologías y libros correspondientes a dichos concursos. Buenas tardes a todos. Nosotros estamos un poco contentos, felices de estar acá. Quiero agradecerle a nuestra coordinadora. Esperemos el año que viene esta revuelta con algunos de este grupo, con todos los que se quieran agregar. Esa es la idea. Hace unos días en Purísima del Rincón, pero ahora en San Francisco del Rincón, 13 mujeres se especializaron en la creación de productos con materia reciclable. Esto como parte del taller de empoderamiento de productos de llantas y el e-commerce en coordinación de atención a la mujer y el IECA. Durante 8 horas se capacitaron y recibieron la orientación sobre temas relacionados con el medio ambiente y la importancia de la implementación de las tres R's. Esto es reducir, reciclar y reutilizar. Asimismo, las autoridades informaron que en próximas fechas se impartirá un curso de defensa personal. El Museo Memorias en Cañada de Negros, en Purísima del Rincón, es un espacio dedicado a la exhibición del acervo cultural de la localidad. Desde artículos y herramientas utilizados en tiempos atrás, hasta instrumentos musicales representativos de las danzas y bailes propios de la zona. Pues Cañada de Negros se llama así debido a que en el pasado fue un lugar de concentración de esclavos, ya que, dicen los hacendados, los enviaban allí para castigarlos y de ahí el mestizaje de los habitantes de esta comunidad tan rica en cultura, mismos que impulsaron la creación de esta misma galería. En otra información, en la esquina de la calle 5 de Mayo, con Guadalupe Victoria, en el barrio de San Miguel, en San Francisco del Rincón, se suscitó fuego en el sistema mecánico de una camioneta tipo familiar color café. Al sitio, bomberos llegó y sofocó este incendio. Sin embargo, las llamas ya habían sido mitigadas por el conductor con ayuda de vecinos en este lugar. Asimismo, fueron orientados a conseguir una grúa, ya que eran originarios del estado de Jalisco. Y bien, esta es la información del día de hoy, pero mañana, viernes, que comienza el fin de semana, estaremos dándote las noticias en Rinconexión a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por comentar, por compartir, por reaccionar, por decirnos qué es lo que ocurre en la región del Rincón y sobre todo, informarte como cada día. Hoy estás muy bien informado, pero mañana nos veremos con más noticias. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!